Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CAIC 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa, pues te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Vale, dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Estamos con Ethereum, ¿vale? ¿Qué queremos ver? Pues queremos ver dónde la corrección que ha empezado. Fijaos, la corrección de Bitcoin está siendo bastante suave, la corrección de Ethereum está siendo bastante más profunda. Nosotros pensábamos que iba a corregir menos y lo cierto es que ha corregido el 50%. Pensábamos que se va a quedar aquí, se va a quedar arriba en el 3.700 y se ha ido hasta el 3.400 prácticamente. Con lo cual, ¿cuál es nuestro modelo de corto plazo? Bueno, el RSI en gráfico diario está en la zona de 40, ya está ligeramente sobrevendido, ¿vale? Se puede ver bien. Entonces, dijimos en un vídeo de tomar beneficios esperando a una corrección, que es la que ha llegado, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si no sube, acaba bajando. Entonces, el tema era muy sencillo. O rompía por arriba o rompía por abajo. Ha roto por abajo, vamos a ver hasta dónde acaba la corrección. Vale, entonces, este es el movimiento y vamos a suponer que ha acabado ya la corrección. Entonces, el movimiento de subida nos debería llevar a los 3.600, ¿vale? Es decir, es un movimiento bastante más lejano, una proyección bastante más lejana de la anterior. ¿Cuándo entrar largos? ¿Cuándo volver a recuperar esas posiciones que hayamos tomado beneficio? Bueno, cuando llega una vela roja, tenemos velas rojas. Cuando llega una vela verde en gráfico diario, se deje y que nací. No tenemos prisa. Puede ser mañana jueves. Puede ser viernes, tranquilamente. Cuando supere esa línea de tendencia que acabamos de pintar, que es esta. Cuando gire el RSI hacia arriba. Es decir, tenemos varias posibilidades. De momento, ha hecho más corrección de la esperada. Vamos a ver, se anunció que se aprobaba el ETF. El ETF subió prácticamente 1.200 dólares, 1.100, 1.200 dólares. Es una barbaridad. Y ahora, pues, prácticamente ha corregido 500, 600 dólares. De los 4.000 a los 3.400. No llega a 600 dólares, pero 400, 580, una cosa así. Entonces, volvemos a sacar la misma conclusión hacia arriba. Con noticias positivas, Ethereum se va a comportar mucho mejor que Bitcoin. Hacia abajo, Ethereum se va a comportar bastante peor que Bitcoin. Entonces, volvemos a reiterar lo que pensábamos en muchos vídeos. Este mercado alcista no va a ser tan alcista como pensábamos. Nos da esa sensación, ¿vale? Nos da esa sensación. Pero bueno, de momento, estábamos fuera de posiciones tanto en Bitcoin como Ethereum. Retomamos prácticamente en el momento en el que tengamos una vela verde gráfico Heiken Ashi. El RSI está en la zona casi de 40, con lo cual podemos decir que es una ligera sobreventa. Y podemos, y vamos a pensar que desde aquí, lanza de movimiento, pondríamos la línea de tendencia. ¿Vale? Esta sería la línea de tendencia respecto al mínimo. Pongamos este, no sabemos dónde va a ser el mínimo. Y el objetivo lo ponemos en 4.600. Desde aquí, desde 3.500, pues, es una buena subida. Pero todavía no ha hecho el giro, ¿vale? La verdad es que no nos esperábamos esta corrección, sinceramente. O sea, esto ha llegado aquí y se ha caído. Entonces, vamos a ver si hace una figura bonita y tira para arriba. O sea, esperamos una figura bonita. Pero ya somos, cada vez somos más prudentes. Cada vez somos más prudentes porque el mercado no está comportándose todo lo alcista que debiera. Debería ser más alcista de lo que está. Seguramente sea porque las capitalizaciones son mucho más altas que los otros dos movimientos. Así que, de momento, primera vela verde, entramos comprando Ethereum. Un abrazo y hasta siempre.